Hola, 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 usuarios del Youtube Bueno, vamos a ver si esta wea es... Ya, bien. Eh, puta la wea. Oh, control. Ahí si. Ya, ahora si. Oh, desconecte el internet. La hice de oro. Puta madre. Ahí si. Ya. Sigamos con la... Parte de la queda de Metroid. ¿A donde mierda teniamos que ir? Puta idea, wea. Uh, que lindo, wea. No se que a donde ir. La pene. Esto se llama las partes pene con negro. Con chico. A ver. Pero bueno, debo ir para acá. Y... Por ende, debería subir. Creo. Y no va a ser una total... Pérdida de tiempo. No lo puedo subir. No lo voy a bajar. Por ahí ya fui. Me la hice mis mapas. A ver. Ay, ay, ay. De veras que voy a poder para allá. Perfecto. Hijo de la madre. Con chico. Ah, no. Ahí si. No, mentira. Ahora si. Bien, wea. Wee. Wee. Ya, vamos. Estoy yendo por el camino correcto. Sí, debería andar por... Correcto. Nananananananana. Nananananana. Nananananana. Ya, ya. Aquí. Perfecto. Poco a poco me voy recordando las cosas. Donde tenía que ir y todo lo demás. Es que era obvio si... Como se dedicó tiempo a la guía de Dross Game 2. Bueno. Ahora me voy recordando de todo. Ahora debo ir hacia... ...Nordfair. Ok. Uh. Medio camino que voy a tener que recorrer. Bueno. Debe ya. Al menos... Me va a dar algo. Bueno. Me recargo las armas. Y... ¿Qué más? Vale. Nada. Ya. Bueno. Ya al menos ya sé dónde tengo que ir. A mí esto es lo que me gustó del Metroid. Bueno. Igual. En un futuro. No queda descartado que pueda ser la guía del... Del Super Metroid de Super Nintendo. Que es un buen juego. Y que sí. Es verdaderamente bastante difícil. Por el hecho que no te dicen dónde ir. No te dicen. Como esto. Después lo hicieron este juego como que... Más o menos te guían dónde tenés que ir. Dónde te dicen dónde ir. Como... O sea. Cómo llegar no. Pero al menos te dicen. Más o menos el camino a seguir. ¿Cachai? Vale. Lo tenéis que investigar todas las mierdas. ¿Cachai? Pero... Bien. Era por ahí, ¿cierto? No. Esto es camino secreto. Bueno. No, 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 no. No quiero eso. No, 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 no. Es lo que pueden acontecer. No. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, vamos. No, vamos, vamos. Este senso Thompson. Bien. No, ahora no lo alcanza ni Hijo de la A ver, vamos ¡Fuego de ataques! Ahora sí, ahora sí Acuérdate que acabaré con más ¡Bien! Creía que no iba a alcanzar Ahora subir ¡Mierda! ¡Viene! ¡Chula! ¡Oh, la hueá pesada, hueón! ¡Ya! ¡Ya, al fin! Tengo que seguir una mejor de misiles, hueón ¡Paren de seguirme! ¡Paren de seguirme, hueón la puta! ¡Ah! Ya, aquí, hacia abajo ¡Perfecto! Vamos a ir a la estación de guardado, por favor, si acaso Que no nos vaya a matar, hueón ¡Tum, tum, tum! Estos son buenos, estos juegos del Metroid, hueón ¡Si tuviera la Wii! Y se saldría a lo de él, créeme que lo haría Que es un juego que... Y quizá hay juegos muy buenos que no necesariamente tienen que ser 3D, cachai Son... Siendo 2D, son buenas, cachai Bueno, bueno, ya no voy a entrar en detalles porque eso es una historia larga Y espero seguir enfocado en la guía ¡Ah, conchitum... ¡Ahhh, no! ¡No! Ahí sí ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni! ¡Ti, ni, ni, ni! ¡Ti, ni, ni, ni! ¡Conchitum! Bien ¡Conchitum! ¡Conchitum! ¡El conchitumal y el conchitum! ¡Vamos, hueón! ¡Vamos, hueón! ¡Wii! Ya! Ya llevamos 5 minutos, así que... Ya llegamos a Norfur... ¡Oh, mother brain, hueón! ¡Oh, la buraca de acá, hueón! ¡Uuuu! Ya subo que estoy acá ¡Uuuu! ¡Uuuu! Esto está aquí, hueón, hueón Es como el mini animaciones, hueón ¡Uuu! ¡Se me recordó a Resident Evil, hueón! Bueno, ya llegamos aquí abajo ¡Ja! ¿Qué es eso, hueón? Bueno, debe ser una habilidad que todavía no tengo Y bueno, vamos a grabarla Ya, y tal cual el mapa me lo han pasado Tengo que ir hacia allá, pero me da por investigar por este lado Así que vamos a investigar por acá Se parecen tubos del Mario, hueón ¡Conchetumare! Y aquí como... No, aquí no puedo llegar así como... Tendría que coger... ¡Conchetumare! ¡Ah, que si muero! Casi me mando un cagazo, hueón Está guay que no me da energía, hueón Ok, tengo que ir a super velocidad y eso... Ya... Oh, energía, bien Se que estoy yendo por otro lado nada que ver, pero... Me apasiona investigar, ya Nada por acá, vámonos De regreso Oh, energía, hueón No nombró themina No suena Paule creo que no La necesidad Esa es laaters así que ya ah ya sigamos ufff ya eso no fue muy inteligente que digamos bueno tengo que ir arriba me supongo que la va al por tuyo no que mierda pasa aca ok no puedo porque necesito la habilidad para correr y creo que si estaba en el lugar correcto puta memoria mía es la mierda weon pauso para llegar a ok estamos aca si tal parece que si voy a tener que subir porque aqui no hay nada ay dios perdidas de tiempo pero magistrales weon nos vamos subiendo no puedo llegar alla hasta que obtenga la habilidad asi que si que esta fue siempre ha sido resistente ahora tengo que congelarnos vamos para aca que obtenemos por aca ruinaschoso no ya sigamos adelante weon y aqui no no puedo destruirlo no que esto objetivo objeto desconocido no si no ocurriente el objeto es compatible bueno vamos a recargarnos no se que mierda eso ya no me acuerdo de nada del juego a medida que iba avanzando me iba acordando del agua ah perfecto ya ya me acordé lo que obtuvo ah ah sin fin ya ya uuuh salio afuera no 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 que mierda ah ya perfecto wiii ya voy a seguir avanzando ahora que tengo el poder de agarre me va a resultar más fácil seguir y tenemos doce minutos así que vamos bien wiii bueno vamos a guardar no se puede guardar acá no es como el Super Metroid ah si se puede ok y ahora sería volver a Norfolk ya ah dios ok ahora que me puedo trepar no pero necesito ahora si vamos a llegar al siguiente save vamos obviamente no me voy a recorrer todo el camino de vuelta de esto si me he acordado ya vamos bajando ahora si que podemos colgarnos y podemos seguir nuestro camino no no ah pero esperen no 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 tan rápido aquí también se puede seguir así ya vamos haciendo rápido porque nos quedan dos minutos o un minuto y algo no no ah era esto había un tanque de misiles bueno nunca están demás mi memoria es una mierda mi memoria es una mierda mi memoria es una mierda si bien que mi memoria sea una mierda cierto uff conchetumal uff llegaré a negro llegará a alcanzar a grabar llegará a alcanzar bien palabras super espontaneas fué vamos vamos ahora si ahora puedo tepar con la mierda trepa conmigo conchetumal no no ahora puedo agarrar esta mierda uff cualquier misile puede ya estamos acercando el tiempo límite así que vamos 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 uff uff ya alcanzamos a grabar bueno dejaremos la guía hasta acá y continuaremos en la siguiente parte de usuario recuerden comentar y suscribirse nos vemos adiós